y estamos de vuelta en la sección de welcome to the real world con nuestro compañero yago por este gracias por estar de nuevo aquí gracias por invitarme de nuevo y nos traes concretamente una práctica de un software que puede hacer ataques al wps si realmente te había prometido traerte una práctica trabajada por mí es lo que me pide siempre es fuerza de un poco trabaja gratis pero exacto pero claro es que en vista de que wps como comentábamos antes podría ser en torno a cuatro días es que no me voy a trabajando cuatro días recuperando la clave de mi router y tampoco podríamos tener cuatro días viendo la práctica efectivamente entonces me ha dejado una muy buena de la página de unos amigos de argentina que se llama a rg de argentina rg-wireless puntocom punto a r vale ese es el sitio web donde esta gente investiga postea cosas un foro tiene sus foros sacan herramientas etcétera efectivamente aquí ha sacado la herramienta que vamos a comentar y de aquí vamos a ver efectivamente un vídeo descargado de ellos muy bueno por cierto me encanta cómo está hecho se explica perfectamente que explica cómo funciona un ataque a wps y las siglas de wps es wifi protector se trata o sea es una forma protegida de configurar o de que si de configurar en una wii y una wii esa seguridad de una wifi pues comenta comenta vale pues lo que hemos hecho pues en vez de coger y empezar en línea de comando a utilizar la herramienta clásica para la ruptura de wps que es reaver o river vale la que comentaba un men que era la moda de comandos exacto es un pack actualmente de dos herramientas la primera se llama wash y la segunda river la aguas lo que hace es averiguar en nuestro entorno alrededor de nosotros qué puntos de acceso son compatibles con wps importante herramienta antes de lanzar un ataque saber si vamos a atacar a un punto de acceso compatible con wps efectivamente que soporten este este protocolo o este sistema de validación efectivamente y luego river que es la clásica ya la de ataque wps que fue la primera que se creó para hacerlo volvemos a nuestros entornos iniciales volvemos a tener un backtrack por ejemplo a cualquier distribución de penetración de linux que nos permita utilizar una tarjeta wifi en modo monitor vale que pueda escuchar todo lo que está pasando en el aire efectivamente entonces qué hace esta herramienta esta herramienta bajada de esta página sea wps crack gui está en la versión 109 actualmente o sea podemos recomendar que vayáis al sitio web que hemos comentado y la descarguéis para hacer lo mismo que vamos a ver ahora en la explicación así lo habíamos es lo que yo he hecho vale entonces bueno pues vamos a ver la práctica la práctica es una interfase muy simple interfase de llamada wps crack gui que veis que la pantalla es realmente sencilla de manejar con sus botoncitos en español también tienen una una traducción aquí arriba en idiomas al inglés y con todas las herramientas en menú y muy fáciles de configurar como veis verdad sé sé aquí ya directamente elegimos con la interfase y la activamos en modo monitor la activa o sea lo hace lo que haríamos con él con el mon en eje start de volver a ellos han trabajado un wii que va haciendo estas cosas como intercapital para nosotros por detrás exactamente luego elegimos la interfase que vamos a utilizar ya una vez la tengamos levantada en monitor y aquí tenemos las herramientas el watch que es esta primera herramienta vale está buscando se queda buscando y me encuentra que redes de alrededor mía son compatibles con wps bien fase 1 detectar que si tenemos los routers o apes y ahora copiamos la mac se copiaría la mac de ese o la vez y lo vamos a llamarla que el beso lo correcto me salgamos el beso y de a la pestaña de ataque vale cogemos un punto escribimos sencillo como introduciéndolo así con los dos puntos importantes siempre se va a decir con todos sus dos puntos vale pues ya la tenemos preparada para poner para empezar un ataque por ejemplo podríamos ya empezar el ataque directamente si quisieran vale vale entonces ahora no ahora lo vamos a ver es que esta interfase a través de la utilidad mac changer me permite cambiar mi propia espuflar me vale falsificar tu mac address de alguna manera efectivamente que no sea tu dispositivo trazable efectivamente que no lleguen hasta mí por este ataque no entonces ya hemos cambiado la mac por una muy sencilla 1 2 3 4 5 1 1 y eso no sabe crea nadie era bueno efectivamente por otra más creíble sí claro que sí deberíamos haberlo hecho y levantamos la tarjeta le hemos dado a app para levantarla vale ahora ya podríamos iniciar el ataque ya lo tenemos todo estamos expulsados ya pero vamos a ver porque tenemos posibilidades de configurar river que es lo que hay detrás de esto vale como si estuviésemos haciendo en modo de comandos no efectivamente aquí pues ataque normal tras 10 intentos esperar que alguna protección que tiene algún router para que tiene como time out hacen varias veces varias veces y de repente durante cinco minutos o dos minutos o x no habla contigo exactamente otra configuración que es el fail o sea es mandar como que el protocolo ea ha fallado porque si no no nos admite un seguir un siguiente intento de de hacerlo bueno tiempos de espera le podemos configurar etcétera etcétera es totalmente configurable y sospechas que ya sabes el inicial imaginaos el pin inicial la parte inicial del pin no como si como es un ataque muy largo nos permite trabajar con archivos de sesión o sea yo quiero hacer ahora ahora estoy en casa o esta noche dejó y de alguna parte del ataque mañana por la mañana me voy a trabajar lo paro y pasado mañana sigo otras ocho horas resumen restaura la sesión exacto él va archivando porque password va y nos permite restaurar la sesión en un momento determinado joder pues eso sí que es bueno efectivamente y aquí esto es una utilidad que tiene esta herramienta que cuando el river ha apetado como decimos nosotros ha apetado el river o sea se ha bloqueado se ha quedado trabado pues el archivo de base de datos se queda algo corrupto como si dijéramos no con esta herramienta de recuperar sesión perdida nos va a permitir recuperar esa base de datos para empezar en un punto determinado donde quisiéramos no haber perdido el trabajo que hemos hecho a lo mejor durante un día y medio exacto exacto con esto ya podríamos hacer la herramienta la herramienta es atómica está muy bien trabajado muy bien trabajada veis aquí los archivos con los que trabaja el river que es los doble de pc y el debe que es la base de datos donde están todos los pines hay una base de datos grabada con todos los pines luego tiene una versión de actualizar river vale aquí tiene una parte actualizar river y sobre la base de datos supongo que será un mysql es lo de la base de datos sí pero probablemente no mysql no probablemente sea un sqlite probablemente sí vamos a ver mira fijaos la base de datos esto esto es una cosa muy interesante lo de la base de datos es que si se lo permitemos esta herramienta va a mandar los primeros caracteres las tres primeras partes de la vez y si junto con el pin encontrado a la base de datos de los desarrolladores de esta aplicación de wps crack gui de tal manera que va a vamos a intentar buscar coincidencias a ver qué fabricantes utilizan cierto tipo de pines a para por si hay usuarios que dejan el pin por defecto que viene en el manual exactamente por ejemplo vamos a decir que un fabricante determinado un punto de acceso acostumbra a que los cuatro primeros caracteres siempre son iguales y después nosotros son diferentes entonces para buscar algoritmos este se alimenta también si se lo permitimos alimenta una base de datos que después también podemos utilizar nosotros mismos para decir a mira voy a colaborar pero también voy a buscar lo meto en la mac de mi punto de acceso y digo oye búscame que quien ha encontrado pines de este de este fabricante y podría haber coincidencias como un proyecto colaborativo efectivamente que quiera participar y acceder no sólo la información de su base de datos sino contribuir a esa base de datos para buscar pautas autas exacto algoritmos similares auta está bastante bien la verdad que es una ahora mismo tiene 44 ítems en la base de datos muy poco en lo que se hizo este vídeo pero espero que la gente vaya colaborando y que haga que crezca pues como comenzó meta exploit y como comenzaron todos los proyectos efectivamente 846 el último actualizado el normal de los pobres que utilizamos nosotros y bueno pues aquí nada ya tenemos podemos especificar un pin ya hemos intentado con este que hemos encontrado en la base de datos exactamente y lo pongo aquí directamente o pongo sólo los cuatro primeros dígitos que lo que hablábamos cuando jacinto comentaba lo de las permutaciones vean sus combinaciones vale ya encontrado uno y está el ataque efectivamente desde la base de datos buscamos estábamos en el tema de buscar vamos a ver vale tenemos los modos hemos visto aquí modo inglés etcétera etcétera y vamos a ir ya directamente al ataque exacto vale pero esta es una pantalla de river lo ves aquí detrás en su última versión 1.4 y así es como se comporta el river lo estás viendo entonces espera por un beacon para ver que el punto de acceso realmente se acerca de nosotros una baliza se asocia contra él y empieza con el primer pin y empieza el mecanismo e-app para decir toma te doy un pin aquí estamos viendo sending 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 pues el pin veis cómo va cambiando efectivamente 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 y va con unas con un cierto orden probando una serie de pines y aquí es cuando esto se puede eternizar o no vale que es la parte que comentabas tú que no es tan automágico no es ponerte y en 10 segundos ha podido abusar del wps puedes estar a lo mejor dos días tres días exacto trabajan fijaos como ahora en este vídeo lo que ha hecho es una vez que se está ejecutando el trader le he dado a control d para grabar la sesión o sea para decir para la sesión que ahora no tengo tiempo ya voy a continuar después lo que comentabas tú después de comenzar y reunir la sesión exacto otro día exacto oye pues la verdad que me parece la herramienta me parece atómica pues la verdad que lo es la verdad que es muy fácil de manejar lo habéis visto y es cuestión nada más que tener la suficiente paciencia finalmente la clave aparece finalmente la clave de esa wifi aparece y ya nos va a decir pues la clave es a b c d f g h h y j k l 1 así vale pues tan solo primero gracias primero por estar siempre pendiente de todas estas cosas que salen en los foros y tal agradecerles también a la gente estos investigadores este foro de argentina que os invitamos a todos a que lo visitéis y descarguéis las herramientas que ellos que ellos suministran y participéis en el foro y pues sólo me cabe darte las gracias por estar de nuevo en mundo hacker tv y soportarnos llego pues gracias a vosotros y espero estar pronto con con novedades en el mundo de wifi que siempre como veis estoy intentando mantenerme al día en todo lo que va saliendo y manteneros a todos vosotros al día con ello aunque no nos paguen aunque no nos paguen muy bien diago pues muchas gracias y a vosotros sólo me queda decir que nos vemos ahora en el informe dimitri